Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Hola, hola, ¿qué tal? Yo soy Ana Duarte Hoy 24 de agosto estamos celebrando tu bienvenida Estas serenatas con mucho cariño de parte de José y Lore al son del Mariachi Juvenil ¡Primera Clase! ¡Qué rico! ¡Que viva la fiesta de Mariachi Juvenil ¡Se me concedió volver! ¡A mí se me ha figurado que no te volví a ver! ¡A mí se me ha figurado que no te volví a ver! Parece esa más bonita corta al amanecer ¡A mí se me ha figurado que no te volví a ver! Me niega la luz del día Parece que a tu esperanza Le pasó lo que a la mía Por andar en la vacancia Perdió el amor que tenía Por andar en la vacancia Perdió el amor que tenía Y el aplauso hoy Bueno, muchas felicidades para Giovanna ¿Dónde está Giovanna? Muchas felicidades hoy en esta bienvenida Estas celebranzas con mucho cariño De parte de José y de Lore Con mucho cariño al sol del mariachi Y nos vamos de canciones bonitas Con esto que dice Amigo Que me acompañen con las pantitas arriba Que se escuchen las palmas Palmas Y si se la saben Acompañen a cantar bien bonito Tú eres mi hermana del alma realmente la amiga Con todo camino y jornada Está siempre conmigo Aunque eres toda una mujer Tienes alma de niña Aquella que da su amistad Su respeto y cariño Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos Y tú no cambiaste por puertas que fueran los vientos Es tu corazón una casa de puertas abiertas Y tú no cambiaste por puertas abiertas Y tú no cambiaste por puertas abiertas Pero bueno si sentir Que eres tú su gran amiga Su promedad Su amor Su fuerte aplauso en este club de la cultura Bien bonito Para mi vida Bueno y continuamos con estas canciones Que nos pidieron el repertorio Y esto que dice ¡Gracias! Me explica Hablando de mujeres y traiciones Se fueron consumiendo las botellas Pidieron que cantara mis canciones Y yo canté unas dos en contra de ellas De pronto crece acerca un caballero Su pelo ya pintaba algunas ganas Me dijo, le suplico compañero Que no amen mi presencia de las damas Le dije que nosotros simplemente Hablamos de lo mal que nos pagaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Me dijo, yo soy uno de los seres Que más ha suportado los fracasos Y siempre me dejaron las mujeres Llorando y con el alma hecha a pedazos Más nunca le reprocho mis heridas Se tiene que sufrir cuando se ama Las horas más hermosas de mi vida Que pudiéramos morir en las cantinas Y nunca lograríamos solos en villanas ¿Cómo dice? Mujeres, oh mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas No queda otro camino que adorarlas ¿Cómo dice? Mujeres, oh mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas Y el aplauso muy fuerte y muy bonito Para ayudar en salud para todos Continuamos de canciones Continuamos de canciones Y vamos con esto de Ana Gabriel Esto que dice, cigarrillos Porque me acompañan a cantar Bien fuerte y bien bonito Anoche estuve conversando Con mi cigarrilla Me sentí cansada Cansada, aburrida y tan vacía Que a veces hasta pienso Que ni siquiera insisto Que a veces hasta pienso Que ni siquiera insisto Yo en ese fin tan rato Le di una pomada Y al mirar el humo En el espacio se volatizaba Recordé tantas cosas Que creí olvidadas Se las conectó más Mientras que la fumaba De la pobreza de ti Y de mis añoros Le conté de tus besos Y de mis esperanzas Le conté de tu rindos De mis caritas tantas De aquello que vivía Y que no se ha vuelto nada Le dije que es posible Que a mí nadie me quiera Porque he intentado Vivir a mi manera Porque me he negado A pagar el tributo De majestad y pecado Que no se exige el mundo Que a lo mejor Estoy acabada Porque la vida me ha vencido Que he sufrido y he llorado Que he luchado y he reído Y que nunca he ganado Por ser así tan comprensiva Solo vivir desesperada En un mundo tan vacío Anoche estuve conversando Con mi cigarrillo y al terminarlo Pensándome que dentro de esos tíos Que en este verso te hice Y saliendo en el camino Solo él me va quedando Como único en mí El aplauso bien bonito que se escuchen a ustedes Esa era nuestra humanidad Bueno, antes de continuar Algún representante que quiera regalarle unas palabras a ella ¿A quién? Dijo yo ¿A quién? Dijo yo A ver, ustedes, ustedes Lorena, Lorena Buenas noches ¿Cómo están? Un placer en saludarlos Buenas llamaditos Solo le queremos dar gracias a todos Por haber venido a acompañar A esta excelente mujer De toda la vida Todos lo sabemos De que ha estado con nosotros Y pues no, nada Para adelante mamazota Ya sabe Aquí estamos todos los que la queremos mucho DijBir Mi balón de la mesa Venga Me aburra Primero Dios Bueno, primero Dios Darle gracias a Dios Porque estás acá de nuevo Todo el mundo deseaba que tú estuvieras Eres un excelente ser humano Como siempre te lo he dicho Dios bendecirá tu vida, tu camino Y te llenará de muchas cosas buenas Porque eres la mejor Y mereces excelentes cosas, Joana Eres una excelente mujer Una gran amiga Un excelente ser humano No hay palabras para decir las cosas Y esto es con mucho cariño Sabes que siempre vas a estar Para nosotros, nosotros para ti Y eres un ser muy importante En la vida de nosotros ¡Bravo! Bueno, continuamos de canciones Con esto que nos pidieron en el repertorio Esto que dice Hermoso cariño Y los que se la sepan Me acompañan a cantar bien bonito Esto que dice Hermoso cariño 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 Ya estoy como un niño Ya estoy como un niño Con nuevo juguete contento y feliz No puedo evitarlo No puedo evitarlo No puedo evitarlo Y quiero evitarlo Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios ha mandado Que Dios ha mandado Nomás para mí Y el aplauso Y el aplauso bien fuerte ¡Bien bonito! ¡Bien bonito! Hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video